es una burla todo el tiempo los aumentos han perdido una burla nunca alcanzan para nada porque porque por ejemplo nuestro nuestro país vive con una inflación del 6% mientras que todos los ciudadanos vivimos como con un 14 por un aumento de 8 o 10 pesos no va a servir para nada igual ya están motorizados los aumentos para la gasolina los aumentos para lo que ya está hecho y al final no más una burla pues no sé si me hace una injusticia eso se me hace algo feo como está la situación pues como que no y pues o sea uno está trabajando y agarrando poco y luego para que le suban esto 8 pesos pues se me hace poco para tantas horas de trabajo que no voto por el salario mínimo no no porque porque es muy poco todo aumenta al 100 o 100% y eso es un insulto un insulto un insulto para que le puede servir a usted para nada no aporta nada no aporta nada el poder adquisitivo de la gente es poco como se maneja en otros países y que probablemente esté de acuerdo con el país que es un país en desarrollo como México es y que esto es un avance para 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 la es un avance para el desarrollo del país el incremento me supone a mi familia que nos aumenta más caro el precio de la luz y el agua y nos cuesta más contar todo el dinero de si no tenemos para juntar todo el dinero de este que tenemos el salario mínimo 8 pesos el incremento que te puede servir entonces ustedes incremento no pues está mal mal o sea el incremento no ni siquiera para el camión no alcanza porque ahora 9 pesos y entrando al año van a querer subir a 10 pesos los ingratos son una bola ingrato todo